La Policía de Control de Drogas allanó cinco casas y detuvo a varios sujetos que, según las investigaciones, estarían vinculados con una narcoestructura que operaba en el Pacífico Sur del país. El operativo se desarrolló en Golfito, donde la PSD, con el apoyo de la Fiscalía de la zona, realizaron las diligencias respectivas para detener a tres personas, quienes, en apariencia, se dedicaban a la venta de drogas a menudeo en el distrito de Guaycará, lo que generó malestar en la población cercana aunado al incremento en la cantidad de robos, drogadicción e inseguridad. Según la investigación por parte de los agentes antidrogas, esta banda estaba comandada por dos sujetos. Uno, de apellido Guzmán, con expediente judicial por delitos de posesión de drogas, hurto simple, incumplimiento de una medida de protección, daños, receptación, lesiones leves, amenazas contra una mujer e infracción a la ley de psicotrópicos. La otra persona involucrada, alias Huevo, sin antecedentes judiciales. Y también la detención de otro miembro de esta estructura de apellido Jiménez, con expediente delictivo por venta de drogas, maltrato, tenencia de estupefacientes y contrabando de mercancías. La PCD logró el decomiso de tres armas de fuego, así como una importante cantidad de crack, marihuana y cocaína, 234 municiones de distintos calibres y 333.525 colones. Esta estructura fue denunciada a través de la línea confidencial y gratuita 1176, por lo que los oficiales de la PCD lograron la desarticulación y poner a los sospechosos a las órdenes del Ministerio Público.